Hola amigos youtuberos, soy Ajaki sin haberle olvidado de un stream y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a estar comentando supuestamente lo que fue, lo que fue, vale, lo que fue un directo que hizo Pony Editor Films ya hace varias horas que lo dejó por problemas bastante técnicos y bueno, pero antes que nada, él hizo un directo en Twitch, lo dijo aquí, incluso entramos a Pony Kitty Games y nos sale esto, y de hecho yo creo que fui la primera visualización en entrar al directo no es por chulearme, es porque me saltó la notificación en Twitch de que empezó un directo el directo duró muchísimo, sinceramente, pero la mayoría del tiempo estuvo respondiendo a preguntas y respuestas la cual yo puse muchas cosas en los comentarios, obviamente, pues la verdad me interesaron algunas de ellas pero bueno, aparte de eso, un análisis de este directo fue que iba a enseñar un nuevo juego el cual no se sabe si es FNAF, pero es muy poco probable que sea algo de The Return to Freddy's debido a que millones de personas le spamearon con todo esto y Pony Editor dijo que a lo mejor, o probablemente no, ¿no? yo pienso que sinceramente no va a ser otro The Return to Freddy's yo pienso que va a ser un The Return to Freddy's World porque dejó un link secreto por los comentarios, el cual ya no está enseñando una imagen de dos animatrónicos cute de The Return to Freddy's entonces yo pienso que sinceramente Pony Editor va aquí a lanzar futuramente un The Return to Freddy's World, ¿no? pero no tiene pinta de lanzar un The Return to Freddy's 6 o 5, yo que sé ya no está animado ya o por otro lado podría ser un nuevo juego lo que va a lanzar en cualquier caso, el directo lo dejó inesperadamente bueno, se puso offline, como lo estáis viendo y dijo que volvería, pero no ha vuelto ya y han pasado una hora y media por ahí, no ha vuelto, ¿no? entonces pensamos ya todos que se ha ido porque aquí dice offline por un momento, volveré tarde o sea, luego para continuar con el directo vuelve a visitarme pronto entonces yo creo que aún creo que va a ser en directo yo os voy a dejar el link por aquí porque obviamente aquí ya es las 12 de la noche y nosotros los españoles ya nos tenemos que acostar y no podemos verlo ahí pero para los mexicanos argentinos, lo que queráis os dejo por aquí el link, ¿vale? y si continúa, pues, no sé, disfrutad del Twitch porque digamos que lo que le pasó es que iba a enseñar el trailer en este directo pero no pudo ser así porque no se dijo que le renderizaba muy lento que iba muy lenta la renderización y no le iba a enseñar el trailer hasta dentro de mucho entonces yo creo que cuando vuelva a estar en directo enseñará el trailer, ¿no? yo espero eso, ¿no? aún así aquí no lo tenéis grabando pero por la derecha sigue habiendo comentarios y bueno, pues aparte de las preguntas y respuestas más espera muchas interrupciones porque creo que su internet es un poco malo y aparte de eso algún que otro spoiler de músicas bastante interesantes en cualquier caso yo me alegro de que me haya podido responder varias preguntas y todo eso, ¿no? yo os dejo por aquí mismo el link y ese ha sido el único análisis que ha ido de momento en su directo veremos si vuelve a a streamear yo en cualquier caso me imagino que se vuelve a streamear estaré acostado así que no podré verlo entonces pues nada chicos esto fue lo que de momento hizo Pony Editor Films yo como siempre se lo quiero contar justo cuando empezó el directo pues su página estaba caída y la resubieron cuando empezó el directo con esta imagen Twitch de Pony Editor Films además la imagen tiene el nombre de Official Trailer, ¿no? pero no nos ha llegado a enseñar el trailer entonces a lo mejor entre lo que queda de día os lo enseño, ¿vale? entonces yo aún así les dejo por aquí el link del Twitch y pues nada chicos pues nos vemos en el próximo vídeo ahora sí veré al final qué juego es porque porque yo creo que lo va a publicar en YouTube luego más tarde aquí yo también está dependiente un poquito aunque tengo que dormir obviamente es muy bueno dormir para la salud recuerden eso así que pues nada nos vemos hasta el próximo vídeo chicos o adiós